El drama en la Academia 2024 parece ser más candente detrás de cámaras que en el escenario, ya que los rumores sobre la posible salida de Jaime Camille no cesan. Después de un primer concierto desastroso, donde el propio Camille arremetió contra la producción al quejarse en vivo, el público se preguntaba si el conductor regresaría para el segundo concierto. Sin embargo, Camille sorprendió a todos al aparecer con una sonrisa y dejar claro que no se va a ninguna parte, afirmando, sigo aquí. Esta declaración fue un golpe directo a quienes especulaban que las tensiones con la producción lo obligarían a renunciar. La semana pasada, las críticas no se hicieron esperar, tanto de sus colegas en TV Azteca como de los televidentes, quienes cuestionaron su capacidad de mantener el control en un show que ya tiene sus propios desafíos. En medio de esta tormenta, TV Azteca decidió cambiar de productor, poniendo a Andrés Tobar al mando, en un intento por mejorar la calidad del show y enfrentarse con más fuerza a su competencia directa en el horario La Casa de los Famosos. El cambio de productor trae promesas de ajustes significativos en el programa, con la esperanza de recuperar la audiencia perdida y ofrecer un espectáculo que esté a la altura de las expectativas. Con esta nueva dinámica y la tenacidad de Camille, la academia parece estar lista para redimirse.